Este es el momento de confusión en el que los implicados en el accidente discuten echándose culpas, mientras que la joven permanece en el piso. La ambulancia del cuerpo de bomberos llegó al lugar tras el llamado de urgencia para que se atendiera a la menor de edad, quien llevó la peor parte en el siniestro, donde se pudieron haber conjugado varias imprudencias. Teniendo en cuenta la grave del accidente, que no llevaba casco, lo que se pudo determinar, y otra de las hipótesis es la falta de pericia y el exceso de velocidad por parte de los conductores de estas motocicletas. Al parecer el interés de los implicados en el siniestro eran las motos, pues no querían que la policía de tránsito asumiera el caso, pues era evidente que los vehículos tenían que ser inmovilizados por falta de documentación. Sin embargo, los policiales que acudieron a la escena del accidente no dejaron las cosas para conciliación directa ante la flagrante violación de varios artículos del Código Nacional de Tránsito. El cuerpo de bomberos de Ocaña fue el encargado de trasladar a la paciente luego de una rápida atención en el sitio del choque, un accidente que no fue simple y cuya consecuencia deja una lección que, como usualmente ocurre, no es aprendida.